Buenas tardes, noticias de última hora. Las autoridades de Nueva York están anunciando lo que califican como la más grande operación contra la explotación sexual infantil. Imágenes en directo de la ciudad de Nueva York. La rueda de prensa de las autoridades ya va a comenzar. Hay 71 arrestados en estos momentos. 71 arrestados. Escuchemos. Buenas tardes, Jim Hayes. I'm joined today by Queens District Attorney Richard A. Brown, Manhattan District Attorney Cyrus Vance Jr., Brooklyn District Attorney Johnson, Richmond County District Attorney Daniel Donovan Jr., Deputy Chief of the Criminal Division for the Southern District of New York, para el Distrito Sur de Nueva York, Deputy Chief of the Criminal Division, Subjefe de la División Criminal del FBI, Jim Cramer, Jefe de Detectives de la Policía de Nueva York, Agente Especial de la Oficina de Armas y Tabaco, Michael Saramides, del Servicio Secreto, el Jefe de la División Este de Nueva York, Jefe de la Oficina del Condado de Rockshire, y de el Distrito, el Abogado del Distrito. Gracias por estar aquí. Hoy anunciamos conjuntamente los resultados de una operación, Cadeen, una operación donde participaron varias agencias donde se buscaba a personas que producían, distribuían videos de pornografía infantil. En las últimas cinco semanas, por estas investigaciones del Servicio Secreto de ICE y Servicio de Guardacostas, con agentes especiales, así como con detectives de la Departamento de Policía de Nueva York, y con órdenes de arresto, hemos detenido a 76 personas del área de Nueva York por explotación sexual de niños. A lo largo de estas actividades, los investigadores confiscaron computadoras, laptops, tabletas, teléfonos inteligentes, que contienen más de 175 gigabytes de información, decenas de miles de fotografías pornográficas de niños. Pueden ver aquí en el mapa, los arrestos se hicieron en los cinco condados al norte de la ciudad de Nueva York, y un arresto se hizo en Nueva Jersey. A fines del año pasado, preocupados por el dramático aumento de la explotación de niños en Estados Unidos y en todo el mundo, mi oficina inició una investigación que tenía la mira a individuos que trataban de sacar ventaja de menores, explotándolos sexualmente, concentrándonos en la zona metropolitana de Nueva York. En enero de este año, con agentes especiales, infiltramos una variedad de redes, y eso permitía entrar a varias redes donde compartían distintos archivos con distintos videos y fotos, y eso nos dirigió a distintos dispositivos y... La manera en que estos sistemas operan es muy sencilla, donde los usuarios distribuyen archivos entre los distintos miembros de la red y empiezan a buscar hacer búsquedas específicas, compartiendo sus archivos que habían hecho en su sistema para compartir. Se bajan los archivos sin ningún esfuerzo, sin identificar la firma digital, y el software en los programas hacen resto del trabajo. Estos son usuarios que buscan material pornográfico y la búsqueda de otros usuarios que tienen estas imágenes y hacían que estas imágenes estuvieran en la red a los otros usuarios. Y eran terribles estos archivos. Nos encontramos en esta investigación con violaciones reales, con relaciones sexuales, y una sigla que significa de pornografía, de contenido fuerte. Es difícil oír esto, pero es la... da la gravedad del delito y muestra el grado de explotación al que están sometidos muchos de nuestros niños. En ciertos momentos había hasta 3,000 usuarios utilizando o buscando material de este tipo. Los agentes identificaron 150 protocolos de Internet registrados para usuarios en Estados Unidos que estaban usando activamente estas redes para buscar material sexual explícito con niños. A fines de enero, los agentes de HSI identificaron estos individuos y posteriormente, Brian Freneli, quien era jefe de la policía de Mount Pleasant, y Samo Gold, un rabino que enseñaba que enseñaba estudios judaicos. La policía los arrestó a fines de enero y a inicio de febrero. Junto con el número de usuarios activos en la zona metropolitana, nos preocupó que estas personas estaban en posiciones de interés público. Mi oficina pudo montar esta operación para detener a todas estas personas en esta red y recibió compromisos de la Fiscalía y de las autoridades que están aquí representadas. Los antecedentes de muchas de estas personas identificados, arrestados y encauzados es consternador. Son personas que vienen de todas las esferas de la vida. El único patrón ya no cumple el estereotipo clásico de los depredadores sexuales. Muchos de los acusados son de hecho, son personas bien educadas y personas exitosas en sus vidas y en el sector privado. Son enfermeras registradas, paramédicos. Son personas que atienden a personas con problemas mentales. Uno era un piloto de aerolínea y otro era un oficial de policía. Uno de los acusados, Jonathan Silver, fue arrestado. Es un especialista en información tecnológica que también trabaja con los Boy Scouts de Estados Unidos y es entrenador de Bates. Algunos, la única mujer detenida fue encauzada por producir y distribuir pornografía sexual produciendo videos donde participa su propio hijo antes de que se iniciara esta operación. Richard Acevedo, que fue arrestado en el Distrito de Nueva York, ha sido un depredador sexual de nivel 2 durante varios años y ha sido condenado varias veces por violación en primer grado de una persona de menos de 11 años. Estos crímenes son indignantes, abominables. De hecho, la reacción de muchos de nosotros es tratar de no ver esto, pero hemos juramentado combatir esto a pesar de que sea muy difícil porque son crímenes que se cometen contra los niños y contra la sociedad. Esa responsabilidad la estamos reflejando acá y vamos a seguir haciéndolo y vamos a seguir buscando a los depredadores sexuales de niños. John Ryan es el presidente para que visitaran su website. Para saber más sobre esta operación, nos hemos concentrado en incrementar y generar conciencia entre los padres y educadores respecto a la explotación sexual que se le puede dar a los niños, reconocer señales y cómo informar a las autoridades sobre este tipo de situaciones. Usamos mucho la palabra colaboración, tal vez demasiado, pero esta operación no se hubiera dado sin la colaboración entre diversos organismos. Cuatro de los cinco fiscales de distrito participaron en esta operación formulando cargos. Las autoridades están anunciando la más grande operación contra la explotación sexual infantil en Nueva York. 71 arrestados. Un operativo que se desarrolló del 4 de abril al 15 de mayo por la policía de Nueva York y otras agencias de la ley.